Yo ahora mismo estoy con la piel de gallina. Y se te brota, domingo lo polar encargo, ya no me pongo prendas si tu baby sabe todo lo que yo valgo, pide de eso y yo me encargo, pero vamos pa' la pista que quiero enseñarte algo, baby, como lo mueve esa muchachita, yo tengo el ritmo que es la debilita, ella tiene nalga tetita, nalga tetita. Ya digo despertador. Pero el más cabrón fue a Noel, esa es la bestia, la puta bestia. Bueno, murlona tetona, yo te mamo el toto y con los murlas me la dormilona. Si yo no le puedo decir esto a mami, yo le voy a decir a mami que te estoy.